Bueno, ya contamos con la presencia de Juan Cruz Medina, columnista habitual del programa, que se irá presentando una vez por semana. Hola, Juan Cruz Medina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Santiago? La operación de Radio Rebelde, la audiencia. Espero que estén bien. Sí, sí, vamos bien, por suerte. Bueno, ¿de qué temas nos hablarías hoy, ahondando en la historia más reciente de Palestina? Por el año pasado Juan Cruz habló de miles de años antes, ahora estamos unas décadas antes. Sí, el año pasado, cuando estábamos planteando esa columna de historia, fue antes del 7 de octubre, ¿no? Recordemos que, bueno, si bien ya había hechos muy violentos de la ocupación, lo hay cotidianamente, pero se había recrudecido. Ya en 2021, 2022, un poco el motivo de las nuevas temporadas tenía que ver con el recrudecimiento en Cisjordania. No puedo dejar de señalar que hace poquito el Departamento de Estado publicó unos trabajos en los cuales recuerda que hay unos hechos dramáticos de los que hace responsable a cinco unidades militares palestinas de por lo menos cuatro hechos violentos de ocupación que no ocurrieron en la franja de Gaza y que ocurrieron antes del 7 de octubre. O sea, que ocurrieron en Cisjordania, ¿no? Nos referimos a matanzas indiscriminadas, que ocurrieron ya en el año pasado. Pero entonces, esta situación actual de conflicto nos obliga a ir a una historia mucho más reciente porque ya un poco la historia de gran profundidad no tiene tanto sentido. Hoy quería hablar de la primera intifada que marca un antes y un después, un punto de quiebre, porque da nacimiento a una de las organizaciones que es Hamas, que es obviamente protagonista de los acontecimientos que tienen lugar en nuestro presente contemporáneo, pero que además marca un poco el tono de los términos en los que se da la lucha política y militar, pero sobre todo política en la reivindicación, reclamación palestina por la solución de los dos estados. ¿Por qué? Porque, bueno, todo empieza con, en el diciembre del 87, es atropellado a un camión que transportaba a cuatro trabajadores palestinos por un camión militar israelí. Eso da lugar a que en su funeral, los cuatro pertenecían a un campamento refugiado de Jabai Liria, y además se cumplían veinte años de la ocupación israelí de los territorios ocupados en la guerra del 67. Y que, de alguna forma, además de las resoluciones de 1948 que daban la creación de un estado palestino, la resolución de 149, también recordemos la resolución 228, justamente del 67 o del 68, pero que tiene que ver con la territorialidad de las fronteras de ese eventual estado palestino, o sea, las fronteras de 1967. O sea, que incluyen Cisbordania, Gaza, y bueno, incluso un conector terrestre entre ambas, ¿no? Y con la capital palestina en Jerusalén Este. Y justamente va a ser este movimiento de intifada del 87 el que va a reivindicar esas cuestiones. Reconoce, por un lado, va a ser la primera vez que no va a haber un enfrentamiento dirigido por la OLP, sino que va a surgir el mando nacional con el unificado, teóricamente subordinado a la OLP, pero... Y que tampoco los liderazgos van a ser, ni la fuerza de lucha no van a ser los estados ni sirio, ni jordano, egipcio, libanés, jordano o iraquí, sino la propia población palestina ocupada, que va a salir en unos enfrentamientos que quedan en la retina mundial para siempre con las famosas piedras contra balas, ¿no? Tiene que ver con que en el funeral de estos cuatro trabajadores palestinos hay enfrentamientos entre jóvenes palestinos armados con piedras y palos y soldados israelíes actuando con munición real. Recién ante los reclamos que suscita esto van a empezar a usar munición de balas de goma cuasi letal, que no son como las postas de goma de acá, hay que aclarar, no son perdigones de goma sino balas de goma, son mucho más hirientes, pero bueno, en las primeras jornadas se usan munición real y también ingresa el tanque Relímer K, lo cual se da un caso de proporción de las fuerzas notable y evidente, este tanque, casi su primera actuación, casi como un tanque invencible y bueno, del otro lado, cóctel Molotovs. Es muy importante destacar que Arafat estaba en el exilio desde el 82 en Túnez y por lo tanto cuando se suceden los hechos de la antifaga, quiere decir levantamiento, desempolvar tiene que ver con la raíz de la palabra es el árabe nafada, que es desempolvar, sacudir, hacer temblar precisamente se da en este primer enfrentamiento un enfrentamiento de un día entero una vez más, bueno, señalar lo que las cifras después dicen va a durar seis años este levantamiento, parecido a la segunda antifada que va a durar cinco y acá ya surgen figuras de las que hablamos en el programa anterior, ¿no? como Marwan Barghouti y otras y hay una especie de relevo de la vieja guardia de la lucha de los movimientos nacionalistas árabes ¿no? como el Partido Abbas, que podemos poner a Gaddafi, al Partido Abbas nacionalismo, del socialismo árabe laico y empieza a ser reemplazado por el activismo por un lado islamista, que siempre ha existido parte de los hermanos los hermanos musulmanes, que van a derivar en Hamas y por otro lado movimientos intelectuales, estudiantiles de trabajadores palestinos de campesinos palestinos que señalan a acudir a su lugar de trabajo generan las primeras huelgas generales y los precursores de lo que va a hacer el movimiento BDS o sea, hoy tenemos digamos, el boicot de desinversiones y sanciones porque existió en el 87 este primer movimiento de los propios palestinos que se negaron a ir a su lugar de trabajo a circular con las matrículas israelíes en sus autos a comprar productos israelíes principalmente los que tuvieran que ver con la ocupación y a, digamos, desconocer ya las primeras obras de asentamiento probablemente de colonos o sea, a negarse a la colonización de su territorio y al mismo tiempo a reconocer a Israel o sea, esta es la diferencia de los conflictos anteriores porque se reconoce mutuamente la necesidad de los dos estados a Israel también no le queda otra que reconocer que es un movimiento palestino vertebrado, organizado civil profundamente político y democrático y bueno su expresión va a ser este mando nacional unificado que intenta ser hegemonizado por la OLP pero no lo logra si bien tiene un gran peso no lo logra participan Fatah el FP el FP el Frente Popular Democrático Palestino FPDP y el Partido Comunista Palestino y muchas otras organizaciones y bueno, como decíamos en la Franja de Gaza surge Hamas que es el que le va a dar nombre Intifada se lo da a Hamas en su comunicado del 14 de diciembre y después lo reitera el 19 de diciembre y Arafat también lo llamo Intifada Rápido Reflejos Yacir se da cuenta que tiene que ver con un cambio de estado de cosas y que bueno que va a llevar a la proclamación a la declaración de independencia en 1988 bueno, recordemos que es un movimiento en el que también surge la surge Handala, ¿no? este personaje que vemos siempre de espaldas el palestino que representa un poco al palestino trabajador, oprimido, ocupado un dibujito un niño es un niño un dibujito sí, sí pero también ha figurado trabajando en los campos siempre dando la espalda y con la bandera palestina a cuestas en la jafilla en la cufilla y en el pañuelo y la y el los dos dedos en B su dibujante va a morir muere o sea hay intentos muy expresivos de los israelíes por desarticular el MNU que por un lado forma el comité los comités populares que son los que van a reorganizar las escuelas la educación los suministros para momentos de la ocupación cuando se cortan los suministros de alimentos y la fuerza de choque que es la fuerza de choque son son los jóvenes palestinos generando generando estos enfrentamientos siempre contra el ejército regular israelí y contra los colonos israelíes bueno la desproporción nuevamente de muertos no solamente tiene que ver con la con una cuestión técnico-bélica sino con una política otra vez aparece la política de matanza indiscriminada porque el 25% son niños o sea es importante esto que decís el 25% de los muertos de la primera entifada de los cerca de 2.000 muertos son 500 niños y niñas no lo que a veces no por interrumpirte sino por completar lo que estás hablando a veces se habla de que participan muchos jóvenes muy jovencitos o niños y en realidad los invasores los hicieron participar porque hay decenas de miles de niños que estuvieron presos que a su vez tienen padres madres abuelos que estuvieron presos o fueron asesinados primos entonces el ritmo de guerrero que natural no es provocado en los niños tal cual no, no lo que decís es muy importante y tiene que ver con la forma de socialización que tenemos todas las personas yo de niño iba a las marchas lo que pasa que un soldado le apunte como unición regala a un niño porque el punto es ese que falta de preservación tuvieron siempre por eso las autoridades israelíes y además las incursiones en los campos refugiados aparecen detenciones masivas etcétera bueno esta declaración de independencia palestina es el principal elemento sobre el cual va a poder negociar de ahí en adelante todos los movimientos de resistencia palestina articulado en el MNU que es que tiene una existencia transitoria y efímera pero que es muy interesante para todas las experiencias posteriores incluyendo las actuales porque es un mando descentralizado es un mando fluido o sea realmente se reemplazan en el campo son propiamente el activismo palestino de cientos de miles que puede reemplazar a sus cuadros presos asesinados y que va llevando las convocatorias acciones puntuales huelga en tal fábrica huelga en tal campo boicot en tal carretera enfrentamiento con va a haber funeral de mártires tal día tal hora ese día sabemos va a tocar enfrentamiento y prepara a los palestinos para la lucha y bueno nada básicamente termina con los acuerdos de Oslo considera que su fin termina justamente con los acuerdos de Oslo porque incluso Rabin que en ese momento era ministro de defensa israelí reconoce que las primeras matanzas que tienen lugar en campos refugiados son actos él lo atribuye posiblemente al terrorismo islamista pero los considera actos terroristas se consideran actos terroristas porque son indiscriminados y de fuego mansalva contra civiles desarmados así que a partir del 87 cambian las tornas se expresa un movimiento digamos polisémico o sea que tiene mucho sentido y donde empiezan a bregar por la participación de palestinos en los Juegos Olímpicos va a pasar ahora en estos Juegos de 2024 en París donde hay digamos una expresión más amplia del pueblo palestino en lucha y donde un poco los líderes que estaban en el exilio dejan de tener el protagonismo que tenían y pasa a estar en manos del activismo palestino ocupado por eso Marwan Bargutti es un emergente de eso así como muchos otros ¿no? como el propio Manjaniye como Ajeta Mimi como tantos poetas y poetizas palestinos cada uno desde su lugar genera este movimiento de lucha bueno Juan Cruz muy datada y muy ordenada la explicación acerca de la entifada conocida también como Guerra de la Piedra pero vos dices su significado etimológico cosa que viene muy bien tenerlo presente y bueno te agradecemos tu participación que sirve para esclarecer a gente común argentina que no tienen por qué saber todos estos detalles más cuando ocurrieron hace décadas pero que es necesario que se conozcan porque para disipar toda la propaganda exacerbada del sionismo bueno pasamos a las noticias un abrazo Juan Cruz no puedo dejar de recordar que este activismo también influencia en lo que son las manifestaciones hoy en Colombia en la Sorbona hay una visibilidad distinta del proyecto palestino bien abrazo Juan Cruz